¡Ay! 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 Mi taugue, sol y luna, echadito de estrellas, y no son en mis patos, es el patio de vieja. Patio Carabe Viejo, donde tendría mi mamá, el manquera batera, la mandaba a canada. Patio Caraballo, donde tendría mi mamá, y con las canadas, con los pequeños arreguados, con las rodillas, con los tindongos. Una variedad de piedras, un acero de champo Soy lleno de pollo ruso, yo lleno de saciado Soy lleno de pollo ruso, yo lleno de pollo ruso Soy lleno de pollo ruso, yo lleno de pollo ruso Soy lleno de pollo ruso, yo lleno de pollo ruso ¡Gracias!